¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar sobre habilidades socioemocionales, una de las cuales, y tal vez la más importante, es la de comunicación. Vamos a tratar de entender cómo la comunicación se convierte en una posibilidad tremendamente estratégica para nuestras interrelaciones. Quiero presentarme primero, soy Santiago Carpio, doctor en comunicaciones, y que voy a estar a cargo de estos temas de habilidades socioemocionales. Espero que sea de su agrado y sobre todo, de utilidad. El primer tema que vamos a ver es precisamente objetivos, identificar los principios de la comunicación a fin de aplicar diversas herramientas que les permitan mejorar sus habilidades comunicativas interpersonales. Todos hablamos, todos escuchamos, todos nos gesticulamos, pero es importante aprender o identificar cómo debemos hablar, cómo debemos gesticular, cómo debemos entonar. Y una de las cosas que vamos a ver precisamente es eso, cómo utilizar la comunicación como una herramienta que nos permita llegar mejor, ser más eficaces, ser más efectivos en nuestras relaciones interpersonales y, por supuesto, para ser tutores, para relacionarnos con nuestros pacientes, para relacionarnos con las personas de nuestro entorno. Tenemos una nueva concepción de la comunicación y la vamos a denominar interrelación directa o, como este caso, mediatizada entre personas u organizaciones con el propósito de informar, evidentemente, transmitir, influenciar, entretener, compartir mensajes y tratar de entenderse en un ambiente de confianza mutua. ¿Qué significa todo esto? Estamos cambiando un poco la lógica porque antes veíamos emisor, receptor, mensaje, canal. Todos ustedes recuerdan eso, haberlo visto en algún momento en la universidad, en algún estudio. Muy bien, ahora esta nueva concepción nos permite entender que ya no son medios y personas. Ahora son personas con capacidad de construir mensajes, de generar mensajes y a la vez recibir mensajes. Entonces, lo sustantivo en este proceso de comunicación ya no es el mensaje propiamente, sino el cómo, porque el mensaje ya lo tenemos preparado. Lo que funciona aquí, donde hay que poner mucho énfasis, es en el cómo, el cómo trasladamos el mensaje, porque los públicos son diferentes y, precisamente, ahí es donde está el mayor detalle, cómo llegamos a cada uno de esos públicos de manera eficiente, de manera eficaz. En esta nueva concepción de comunicación les decía informamos, argumentamos, persuadimos, seducimos, convencemos, acordamos, comprometemos, dejamos actuar y evaluamos su sostenibilidad. Es decir, tenemos que aprender a utilizar la comunicación de una manera eficaz y eficiente. Preguntas básicas para ese proceso de comunicación. ¿Qué vamos a comunicar? Perfecto, o sea, ya tenemos el mensaje muy claro. ¿Quién? Nosotros. Ok, entonces hay que reconocer quiénes somos nosotros. ¿Cuál es la institución, la persona que va a comunicar? Tiene sus propias características, tiene sus propias definiciones, tiene sus propias necesidades. ¿A quién? Punto básico y fundamental. No todas las personas son iguales, entienden diferente, son diferentes. Una persona que vive a 3.500 metros de altura es distinta a una persona que vive en zonas costeras. Su mundo, su cosmovisión, su mirada del entorno y, por supuesto, su propio entorno es diferente. Y, por tanto, su manera de comunicarse también es diferente. ¿Por qué vamos a comunicar? Igual, tenemos que tener una razón. ¿Para qué? Igual, ¿qué vamos a generar con esa propuesta? ¿Cuándo? Porque hay determinados momentos donde la comunicación puede ser más o menos eficaz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que es precisamente el relato. Ya no solamente es el mensaje, que es el qué, sino cómo es el relato. Es decir, cómo vamos a construir una propuesta informativa para que llegue al público que deseamos, dónde lo vamos a hacer y con qué recursos vamos a llegar a ese público. Recordemos nuevamente, cada persona es diferente. Por tanto, hay que aprender a desarrollar una manera distinta de relacionar, una manera particular de relacionarnos con cada grupo de personas. Y el primer elemento que tenemos que tener en cuenta, que comunicarnos no es hablar. El primer elemento que tenemos que tomar en consideración es saber escuchar. Lo sustantivo en la comunicación no es hablar, es escuchar. Porque en la medida en que uno aprende a escuchar, aprende a entender a la otra persona, a trabajar, por ejemplo, elementos empáticos. Es decir, ponerse en el lugar del otro. Y cuando uno elabora el mensaje, construir un mensaje que efectivamente pueda llegar a la otra persona. Porque hemos entendido cuáles son sus necesidades, cómo es, qué necesita, qué requiere. Y otro factor en un país tan diverso como el nuestro, tan complejo como el nuestro, con tantas realidades tan distintas también. Es fundamental aprender a entender que necesitamos entender, comprender y respetar la diversidad. Idiomas, culturas, formas de ser, formas de entender el mundo, formas de relacionarnos. A veces tratamos de tú, a veces tratamos de usted, con cosas muy sencillas, pero que hacen que nos permita llevarnos mejor, relacionarnos mejor. La comunicación, al hablar todos creemos que sabemos comunicarnos. Y no es tan cierto. No pasarían tantos divorcios si no aprendiéramos realmente a comunicar. Bien, les voy a plantear aquí una estrategia muy útil, entre muchas de las estrategias que hay, pero una estrategia muy útil precisamente para que ustedes puedan manejar mejor sus temas de comunicación. Esta es una teoría personal, la denomino el triángulo comunicacional. Ustedes verán aquí, por ejemplo, en la parte superior, el público. En el otro extremo de este triángulo, el tema, y en el otro extremo, el medio. Muy bien, lo que hay que definir, bueno, primero tenemos una idea, qué es lo que queremos comunicar. Bien, eso está muy claro. Ya partimos de una idea preconcebida. Perfecto, pero lo que hay que definir en primer lugar es el público. Qué características tiene, cómo es, cómo piensa, cómo siente, a dónde quiere, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus esperanzas. Recordemos que el público es igual a nosotros, es decir, tiene esperanzas, expectativas, deseos, angustias. Muy bien, pero son particulares, son de ese sector, son de ese segmento. Por tanto, hay que tratar en primer lugar de definirlo y caracterizarlo. Una vez que tenemos definido y caracterizado el público, entonces pasamos al tema. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? Si es un tema de vacunación, si es un tema de inmunizaciones, si es un tema de enfermedades, infecto contagiosas, en fin. ¿Qué relación hay entre el público y el tema? Y cuando me refiero a relación, es el público tiene información, el público tiene, por ejemplo, anticuerpos, el público tiene dudas. Entonces, hay que saber muy bien cómo manejar este tema en relación a ese tema. ¿Qué niveles, por eso ven esta parte de acá, qué niveles de interés o de conocimiento tiene el público en relación al tema? Y lo siguiente que vamos a ver es el medio. ¿Cuál es el medio más adecuado para llegar a una determinada población? A veces la comunicación interpersonal funciona, a veces la comunicación radial funciona, a veces la comunicación gráfica funciona. Cuando trabajamos con pares, pues entonces es más fácil trabajar directamente con una relación interpersonal. Pero a veces también es posible que podamos utilizar sistemas gráficos, hacer árbol de problemas, árbol de soluciones, en fin. Bien, nosotros tenemos que determinar cuál es el medio, cuál es la metodología, en este caso, más adecuada para relacionarnos con ese público en relación a ese tema. Una vez que tenemos definido esos tres puntos del vértice principal, de los vértices principales de este triángulo, entonces llegamos al mensaje. Ya tenemos, ¡ah, caray! Con este público, con este tema y con este medio vamos a desarrollar este mensaje. Queremos transmitirle este mensaje. Perfecto. Este mensaje ahora tiene que tener determinadas características, un lenguaje, un tratamiento, incluso un género, porque va a ser más fácil llegar a ese público desarrollando estas características. Pero también vamos a tener que, de ser posible, trabajarlo a través de un personaje. Un personaje que podemos ser nosotros mismos contando alguna anécdota, un personaje que podemos utilizar a través de una historia. Y ahora que se está utilizando mucho, por ejemplo, el storytelling, para poder transmitir a través de una historia una manera, una forma, una concepción, una idea, contando una historia para que la gente se pueda sensibilizar, concientizar respecto a un determinado tema. Y luego, por supuesto, ese personaje debe estar encarnado o debe tener, debe poseer un sentimiento, una emoción. Nuestro cerebro tiene dos grandes partes. La parte cognitiva y la parte emocional. Durante el colegio, durante la universidad, durante los estudios superiores, a lo largo de nuestra vida, nos enseñan, nos exigen, nos promueven que desarrollemos nuestro lado cognitivo. Poco o nada del lado emocional. Y por eso sufrimos, porque no sabemos manejar nuestras emociones. Y lo fundamental es que aprendamos a manejar nuestras emociones. En la medida en que aprendemos a manejar nuestras emociones, el lado cognitivo va a ser mucho más útil también. Es más, por ejemplo, ustedes cuando van a hacer una compra, ¿no? Van por una cosa y terminan comprando dos o tres más que no estaban dentro de su lista. ¿Y por qué? Porque el lado emocional les gana. Y así pasa con muchas cosas. Podríamos dar muchos ejemplos en torno a la parte emocional, como la parte emocional le da a las decisiones, a nuestra forma de ser un componente fundamental en nuestro actual. Y por supuesto, en nuestras formas de relacionarnos a través de la comunicación. Entonces, entendido todo esto, aquí tenemos una relación entre público y tema basada en el interés. Una relación entre público y medio basado en el nivel de accesibilidad. ¿Cuál es el medio más accesible? Podría ser incluso los WhatsApps, si es que tienen teléfono. Podría ser la radio. Como les digo, aquí hay que establecer la relación que se tiene. Muy bien. Y luego hay que tomar en consideración el contexto y el propósito, porque no todos los contextos nos van a permitir desarrollar esto de la misma forma. Un determinado momento es bueno para desarrollar tal o cual tema. En este momento estamos priorizando algunos temas de salud y no es que estamos dejando de lado, pero lo estamos poniendo en otro nivel. Que también es importante, pero le estamos dando prioridad a uno que a otro. ¿Por qué? Porque el contexto no se está reclamando que le demos más hacia unos que hacia otros. Entonces, aquí hay que tomar en consideración el contexto y el propósito. Una vez que tenemos todo esto armado, entonces construimos el relato, que generalmente va a ser el cómo. Cómo vamos a llegar a la población o cómo vamos a llegar a nuestro equipo de trabajo. Cómo vamos a trabajar con ellos. Con qué tipo de relato. Con sus propias experiencias. Con experiencias de terceros. Contando historias. Porque las historias son las que ayudan a familiarizarse con los temas y a que estos sean más amigables y se recuerden con mayor facilidad. Esta es una explicación un poco más extensa, pero ustedes la van a tener en el PPT, sobre cómo ir investigando al público, cómo ir investigando el tema, cómo ir investigando los diferentes medios. Por ejemplo, acá tienen un árbol multimediático y por supuesto tiene lo más básico, que es una relación de grupo y una relación de trabajo de equipo. El qué, que es lo que queremos transmitir. El contexto, que es el lugar y el momento adecuado, que ya se los planteé. Y el lenguaje, que es un elemento también fundamental, porque depende mucho del público y también es cierto que nosotros utilizamos el lenguaje oral, como me ven, yo me expreso también con las manos, con la gesticulación. Los miro, los observo, estoy tratando de establecer una relación mucho más cercana a través de la mirada, a través de los movimientos, a través de los gestos. Todo eso no solamente lo tenemos que aprender a dominar nosotros como parte de nuestra expresión, sino también aprender a leerlos. Cuando hablaremos después de la escucha activa, va a formar parte de la escucha activa precisamente de esa capacidad de observación que tenemos de, no solamente lo que nos dice, sino aquello que nos dejan de decir, aquello que se expresa a través con el cuerpo, a través de la mirada, de la actitud, si nos ponen las manos así, si nos ponen las manos cruzadas. Tenemos que aprender a leer cómo todo el cuerpo está transmitiendo comunicación. El personaje, quien narra, he encontrado ahí un gráfico estupendo porque precisamente estamos en una situación compleja y entonces estamos haciendo una operación precisamente al Perú. ¿Quién narra? ¿Quién habla? ¿Y de quién se habla? Esto es clave. Hay que entender muy bien cuál es la institución que está detrás o cuál es la persona que está detrás, porque también es una manera de llegar a la población. La población tiene que saber quién es el interlocutor. Nuestros pares tienen que saber quién es el interlocutor. Eso es muy importante porque nos ayuda a que podamos dejarnos entender mejor dentro del proceso de comunicación. Además, recuerden una cosa, según la definición que hemos puesto, la comunicación busca entenderse y busca entenderse sobre la base de qué? De la confianza, la confianza mutua. Si yo no conozco a alguien, entonces difícilmente le voy a tener confianza. Entonces es importante saber quién narra, quién me cuenta, quién no, quién lo represento o a quién está representando. Porque ese detalle es clave para darle credibilidad. Emoción y sentimiento, lo que hemos planteado, que por supuesto en nuestras relaciones interpersonales tiene que haber calidez, calidad, eficiencia y eficacia. Y eso se da también en la medida en cómo nos acercamos, en la medida en que también incorporamos emociones, no solamente elementos cognitivos, no solamente somos temas de pensamientos fríos, somos personas que sienten, que quieren, que tienen afectos, que tienen emociones y por supuesto el otro también los tiene. Entonces es clave que aprendamos a manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos, pero también aprendamos a escuchar y a entender y a observar las emociones y sentimientos de la otra persona. El relato, que es tal vez el cómo, y aquí tenemos, digamos, algunas escenas en caso de pacientes, pero por supuesto en el caso de tutores ustedes también pueden desarrollar relaciones de trabajo inicialmente. Podemos trabajar con ejemplos, podemos trabajar con historias, lo que hoy se conoce como storytelling. Podemos trabajar con me pongo en tu situación o en su situación, es decir, hago una propuesta de empatía. Y luego también podemos, si el caso lo permite, o sea, si la situación lo permite, decir, oye, yo tengo un caso, déjame contar y le planteamos un caso. A ver, si estamos haciendo un trabajo de grupo, a ver, planteemos la situación, planteemos el terreno, hagamos un árbol, por ejemplo, lo que se denomina un árbol de problemas. Comencemos a descifrar dónde está el problema y cuáles podrían ser las raíces del problema y cuáles podrían ser las soluciones del problema. Y un factor más adicional, pero además fundamental en el proceso es, ¿qué pasaría si…? Esto me gustaría que lo incorporaran porque es el factor diferencial, es el factor creativo. Y ustedes hacen un análisis de una situación, hacen un análisis de un problema y, por supuesto, normalmente hay un antecedente que les dice cómo deben comportarse, cómo deben desarrollarlo, cómo deben hacerlo. La innovación, la creatividad puede partir precisamente de esta frase. ¿Qué pasaría si…? ¿Qué pasaría si…? En lugar de que la campaña sea dirigida a hombres, la campaña sea dirigida a mujeres. Por ejemplo, en el caso de lactancia materna. Imaginen, todas las campañas de lactancia materna están dirigidas a mujeres, dándoles a entender que la lactancia es importante para el niño, que es importante para ella. Sí, pero ¿han habido acaso campañas de lactancia dirigidas a hombres? ¿Por qué? ¿Porque el hombre no da de lactancia? Sí, pero el hombre tiene que ser soporte de la compañera, de la esposa, para el proceso de lactancia. Y no hacemos campañas para hombres. Por ejemplo, entre muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si…? Y aquí es donde entramos con el tema de innovación, donde las posibilidades pueden ser muchas. Aquí podemos probar, jugar, o sea, comenzar a tratar de entender los problemas de otra manera y sobre todo tratar de encontrar soluciones desde otra perspectiva. El Estado lo que está haciendo en este momento es tratar de vincular sus necesidades, tratar de vincular las propuestas, las políticas de comunicación, llevarlas a cabo a la comunidad. Y ojo que no pongo población, pongo comunidad, porque necesitamos que la comunidad, no que la población en general, que suene un término muy general, que suena un concepto muy, muy grande, sino que las personas se organicen, las personas participen, las personas se cuiden, las personas entren a asumir también su propia responsabilidad, su propio compromiso frente a su salud, frente a la salud de su familia, frente a la salud de su entorno. Y participen en ese proceso. En la medida en que estos dos elementos, el Estado, en sus diferentes niveles, establezca una relación estrecha con las diferentes comunidades, el camino hacia una mejor salud pública, el camino hacia una mejor salud de toda la población del país, seguramente será mejor. Depende también en gran medida de nosotros, que como funcionarios públicos, nos convertimos en servidores públicos. Nos vemos.